Bienvenidos a Tomb Raiden. No había puesto sonido a mi dios. Voy a empezar a hacerlo y vamos a entrar a la entrada de la fortaleza. Bueno, vamos a ver como nos va. Uh, yo espero que les guste. A ver, aquí hay un cuadro. Hola. Tengo un golpe. Creo que cayó una roca de bebé. Ahí se rompió una costilla o dos. Son víctimas congelados. ¿Los hongos? Ya se va perdida. Bueno, tengo hongos. Bien, la flecha vamos a... Desgarrándonos con... Con el equipo. Hay veneno. No, todavía no. ¡Lara! Van a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que pueden detenerlos? Lo único que podemos hacer es conseguirte más tiempo. Te veré del otro lado. Yo... Je. Porque hay muchos congelados aquí. Un centro de la fortaleza. Y aquí hay un centro de la fortaleza. Que se hagan. De ahí atrás le olían los pies. La bandera, el tarpa. No hay nada. Puede ser como si fuera de oro Pero tal vez sea de bronce Bien, bonito paisaje Parece que por esa puerta se llega al centro de la ciudad La ciudad de la Hada Y algo por ti, rongos, o llenos de hongos Peches de veneno Y pues escucho todos los documentos Que han visto todos los videos Vamos a ver que dice este documento Porque es parte de la historia Fracasé No habrá perdón para mis pecados Manché mis manos con sangre en mi búsqueda del profeta Y ahora no queda nada Mientras el ataque se convertía en un asedio El pueblo del profeta hizo lo impensable Volvieron sus armas hacia los glaciares Y sepultaron su ciudad La gente del profeta y los mongoles Fueron aplastados por el hielo El Khan y su horda de guerreros están muertos La gente de Gitesh está quebrada y dispersa Me encuentro solo y sobrevivo en el corazón congelado de la ciudad Mis únicos compañeros son los miembros del ejército inmortal del profeta Sus ojos arden con luz profana Incluso ahora Casan en las ruinas a los sobrevivientes No sé cómo esperaba que se viera un ser inmortal Pero Jacob parece tan humano Lo que debe haber presenciado todos estos años Toda esa experiencia y conocimiento Es difícil de comprender Y sin embargo Fabrica cartuchos incendarios Vamos a poner este para ¿Por qué estos zombies no sombran tan fácil? Los mortales zombies Y con esta escopeta que Siembra el caos A la verdadera naturaleza de la luz O desvelará un descubrimiento científico increíble Solo una cosa es segura Es muy importante Como para que la controle la trinidad Ya acabo de platicar Y creo que es todo lo que me puedo poner No hay más Vamos Hacia abajo Para arriba Para arriba Hay que tener que saltarle algo Uy la rata está enorme Vamos a darle vueltas aquí A ver que podemos encontrar Los mortales patrullan las calles No puedo dejar que me vean Los mortales en las calles No los veo No hay más No hay más Los mortales ¿Dónde? Vamos ¿Para qué lado? Mmm... ¿Dónde? ¿Dónde me engancho yo aquí? ¿Está allá? ¿Campanas de alerta? Debo destruirlas ¿Campanas? ¿Cuáles campanas? Campanas Campanas Zombie y un jabalí ¿Qué es eso? Oh, son desafíos Hay otro por aquí Ahí se le puedo creer en la cabeza Oh, suébate Suébate A ver, ¿qué tal con nuestras cospetas? Otro, otro O sea, un ruido raro Ok A ver que estamos aquí ¿Qué hay aquí? Un caquita Increíble El estilo parece antiguo Pero muestra Un tren La llegada de los soviéticos Campanas No lo puedo marcar Vamos a buscar Lo que hay aquí De acá es donde tengo que Ya La misión actual Ah, objetivo actual Pero vamos A ver que hay cosas Por todos lados Vamos a investigar Ahí voy para allá Tras primeras No hay zombies Es que el duro mongol No encuentro sentido Esas cosas que se queman Y otro desafío No había visto No la necesito Una esparrida Por no haber zombies Ah, no, que hay otro No hay nada Una cajita O de medio Un poquito menos Ah, estoy lleno De nuestro agarrado No hay nada Uy No me ve No me ve No me ve No me ve Le eché de veneno A ver que Le eché daño Ay Espero que la hay Me equivoqué No me ve Le eché de ver No me ve Uy No me ve No me ve No me ve Ah, no me ve Ese 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 Y Homero O Mucho Quizás A presenting En serio Nos Vamos Pero No Te ��고 Estoy tomando el tiempo para que el video sea de unos 30 minutos. Estoy lleno. No puedo agarrarlo. Necesitamos de arriba, uno para arriba. Creo que soy malo escalado. Ahí está otra bandera. Es de juego. Le damos dos. Y las campanas. ¡Ah! Ahí tenemos que ir. ¡Buenos! ¡Ah! Bueno, ahora. Bien, de aquí avanzamos. ¡Ahí está! No alcanzé a llegar ahí arriba. Ya salimos. Vamos al otro lado. ¿Qué sirve? ¿Está lleno? Un poco. Vamos a encontrar los mapas. Esta cosa se destruye. Vamos a retirarnos un poquito. No me salió el aviso de destruirlo. ¿Dios pagano? Quizá un ídolo de fertilidad tiene miles de años de antigüedad. Muy bien. ¿El fuego? ¿Está lleno de fuego? ¿Están ocho? Faltan mucho. Era... caerse la... No. No. Ah, ya estoy lleno de esos. Bueno, pues. Vamos, allá vamos al caer. ¿De abajo había algo? ¿O de donde salí? Ya no había nada. No. Hay que regresar todos los rincones. Están hacia abajo y están regresando hacia arriba. ¿Debería una campana ahí? Parece que no. Ha visto algo pero ya estoy lleno así que... A ver aquí otra campana... Mucho ruido. Quizá que noto las barritas son... Tienen lo mismo. son flechas de unen Ah no, no tenemos puntos. Me ha salido de ahí la pelea capilla. Hace ruidos raros acá. Ahora si puedo agarrarlos. Sus establos. Nada más que huesos. Totalmente limpios. ¿Por qué no escondieron zombies? A ver, ¿quedas hay qué? Tengo llegando a donde, a donde voy. Cuidado, vamos a salir de un... Unos inmortales. Unos inmortales. Para flechas venenosas. A veces no había fijado en esto que... ...puedo disparar. Unos inmortales. Solo hice otra misión. No encuentro nada. Bueno, de... ...mapas. Unos inmortales. ¿Dónde se pasó? Unos cuadros no los podía agarrar. Un poco. ¿Para arriba? Si buscas... Hay dos o tres cosas por ahí. Regadas. No hay mucho que puedo utilizar. ¿Por qué? Estoy en el establo de nuevo. En el establo de nuevo. Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Inmortales, inmortales. Ya... Tengo ruido. Otro documento de habla. De día observo al ejército de inmortales. Aprendo los caminos que toman. Siguen los mismos patrones día tras día, como atrapados en un sueño. Son feroces, pero están vacíos. Lo que los hacía hombres desapareció hace mucho y fue reemplazado por un alma de hierro helado. Debo tener cuidado, pero necesito saber más sobre ellos. Si esto es lo que la fuente puede hacer en las manos de un hereje, imagina lo que podría hacer en las de los justos. ¿Cuáles son los justos? Vamos para acá, voy para ahora. Un bote. Aquí hay algo. Tengo que llegar allá, nos vamos a seguir dando vueltas. Vamos a ver esta caja que ya está ahí. Me está diciendo ven por mí. Ven por ella. Ahí está abajo. Creo que ya la he agarrado. La caja rápido. Es que se quemaba esto. Bien, bien. La cosita. Un collar de mujer. Hecho de ámbar báltico. Una artesanía extraordinaria. Debió pertenecer a una mujer de la nobleza. Bien, una cruz. ¿Hay algo que agarrar? Ah, están dando las flechas. Puedo subir para arriba. En la soga creo que puedo subir para arriba. Deberíamos ir el suelo. No hablo que hacer claro. No! Deberíamos andar en la casa. No! Seguimos cerrando. No! No! Seguimos cerrando. No! ¿No? Oye! Esa campana. Ándale. Debo haberme quedado dormido. Si quieren que le quite esto, me los brinco. La piel blanca como la leche, pálido como un pescado. Mientras miraba, el hombre muerto respiró. Resonó como un castañeo al volver del lóvito y tomar aire por primera vez en un día. Luego me clavó la mirada. Por fin pude reconocerlo. Ya le había quitado la vida a este hombre durante la batalla y no lo ha olvidado. Lo volví a matar. Aplasté su cráneo nuevo antes de que pudiera levantarse, pero las cenizas arden otra vez. No estaré aquí para cuando despierte. Esa mirada fría en sus ojos fue casi una promesa. Como el Fénix se levantará una y otra vez, cada vez más determinado a acabar con mi vida. Si me quedo, tarde o temprano tendrá éxito. Me cojo largo todos los documentos. Os ponemos. Ah, es que nos llevanos a... A la cueva. Vamos a la cueva. No, no hay algo que me llegue rápido hasta allá. Vamos a... A la agua y el link ahorita volvamos. Bueno, y escuchas aquí la campana, pues vamos a tomar la campana. Espera, si me aplasta un pie y me quebró una pierna, ¿no? No sé qué, no sé si me voy. No, pensé que no había nada, pero todo mundo lo pudo agarrar. ¡Veí todo! ¿Dónde está pasando esa pieza? Vamos a hacer más. Tengo 26 que tengo para mucho más. ¿Hay campana ahí? No hay campana ahí. Aquí abajo hay algo. Supongo que lo destapa. ¿Cómo abrir eso ahí? A nivel exótico. ¿Dónde? Bueno, que estoy ahí. Veo esa lucecita. Parece ese cable raro. Ya se escuchan ruidos así, como misteriosos. ¿Vale? No, ¿sí? Ya lo voy a cargar por otras cosas así. Sin necesaria nada de mapa. Pero tengo la sospecha, la duda... ahí hay algo eso es a ver vamos a jalar la sierra hay el móvil bueno, no quería caerlo anda aquí ahora sí un mapa de la zona y la salida pues es obviamente aquí vamos a ver vamos a ver aquella zona ahora sí acá ya habría otra cosa y este arriba vamos a la cueva ok, ya casi llevamos la media hora va a ser un poquito más de media hora creo que este video no hay nada aquí no hay nada aquí hay dos, cuatro flechas las flechas de... las flechas son las que usan las flechas de juego aquí no hay nada no se me da nada hay un animal queótico de sierra esas seras de veneno no se me da 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 hay un animal que Me salió de aquí la bajeta terminó este video y vamos a poner a cargar un poco la pila. Vamos a ver qué es lo que hay. Corre la araña. No había pasado nada, no había pasado nada. Un jarrón de vidrio azul, aún en excelentes condiciones. Por obvias razones no muchos de estos sobrevivieron. A ver si el mapa sale, no hay nada más. Vamos a seguir. No hay nada más. Muchas gracias. Hay una mochila. Hay una mochila, mochila. Dan un trofeo ojo agudo. Aquí está la más ubicación de esta zona del mapa. Vamos a ver qué más tiene. Un dije de hierro. Los soldados del imperio a veces los ataban a sus fajas. Tengo más satulización del mapa, pero no me sale nada aquí. La reliquia ya la agarré. Vamos por esta reliquia. Y esta otra. Estos son los desafíos. Vamos por el agua. Nada. Nada. Corta. Ruinas bajo el agua. Un flecha. Bien. Hemos recogido otras cosas. Vamos a... Cortamos algo para... Que tenga espacio. Un inventario. A ver. ¿Por qué nos ponemos? ¿Qué nos podemos poner aquí? En las escopetas. Ni la pensaba. Ni la pensaba. Ni la pensaba. Ni la pensaba. Si. Estaría bueno la velocidad de la carga. Pondré esta. Bueno, esta no la uso. ¿Para qué la mejoro? Lo voy a esperar para una mejora para estas, va? Pistola. No la uso tampoco mucho más daño. Vamos a hacer los materiales para algo más. El arco, el arco, el arco. Ah, puedo mejorar, pero creo que otro arco. Este, pero hace mucho menos daño, aunque tiene más velocidad. No, no, no. No, 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 no. Alijo. Ok, hay un alijo. Ahí, nos va a caer allá. Ok, acá hay una cueva ahí abajo. No puedo meter. Ok, se metió. Así que van a ir a ver si me he detido aquí Hay que observar todos los caminos ¿Dónde hay otro mapa? Publicaciones de documentos y morales Los morales, ¿Cuáles los morales serían los que destruyeron uno por uno? Vamos por ese otro, ¿Dónde queda? ¿Abajo? Ay, por Dios ¿Cuánta feces eso? Como el juego ¿Qué harían estos inmortales? Tengo que conseguir la chispa ¡Ajá! No se me hagan estos inmortales! ¡Ajá! 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 Para que continúes aquí y ver qué encontramos en esta zona Ahora, antes de empezar con la charla, lo dejamos aquí Gracias.